Artaban, el cuarto rey mago Es una adaptación de Henry Van Dyck ¿Sabías que los reyes magos no eran tres, sino cuatro? Sí, uno de los cuatro reyes magos no consiguió llegar junto a los demás a Belén Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban eran cuatro ilustres magos de oriente A los que les encantaba observar las estrellas Los cuatro magos descubrieron una estrella diferente al resto Y tras varios estudios llegaron a la conclusión De que esa estrella les marcaba un camino que terminaba en Belén Lugar en donde estaba a punto de nacer el niño Jesús Los cuatro reyes magos decidieron partir de inmediato hasta el lugar Pero antes debían reunirse en un punto concreto de Babilonia Para llegar todos juntos Melchor llevaría oro Que es el símbolo de la riqueza y poder Símbolo de reconocimiento del nuevo rey Gaspar Incienso Que es un homenaje supremo a su divinidad Y Baltasar llevaría a Mirra Que es el anuncio de padecimiento como redentor Representa a Dios como hombre Y Artaban decidió llevar como regalo unas piedras preciosas Un diamante, un rubí y un jaspe Pero de camino a Babilonia Artaban se encontró con un pobre hombre al que habían asaltado unos bandidos Conmovido le entregó el diamante Cuando llegó al punto de encuentro Los otros magos ya habían partido hacia Judea Él fue detrás pero al llegar ahí tampoco estaban En su lugar se encontró con un panorama desolador Herodes había mandado matar a todos los niños recién nacidos Al ver un soldado a punto de matar a un pequeño Le ofreció un rubí a cambio de que dejara vivir al niño Pero otros soldados al ver lo que hacía Lo cogieron preso y lo mandaron encarcelar Después de 33 años que estuvo preso en Jerusalén El rey mago Artaban recuperó su libertad Entonces le dijeron que Jesús iba a ser crucificado Y decidió ir ahí Pero de camino Artaban se encontró con una mujer Que estaba a punto de ser vendida Y decidió entregar el jaspe que le quedaba a cambio de su libertad Cuando Artaban cansado y ya con pocas fuerzas Se encontró en el monte Golgota con Jesús Ambos se miraron y Artaban le dijo Perdona Jesús porque llegué tarde Jesús entonces le dijo lo siguiente Artaban tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos Porque cuando tuve hambre me diste de comer Y cuando estuve enfermo me cuidaste Cuando me cogieron preso me liberaste Pero señor ¿Cuándo hice yo todo eso? Preguntó Artaban sorprendido Lo que hiciste por tus hermanos lo hiciste por mí Contestó Jesús Y así Artaban murió en los brazos de Dios Espero que este cuento te haya gustado Muchas gracias